hola a todos hoy tenemos una invitada que nos llega desde vigastro una actriz como la copa de un pino que está trabajando un montón a nivel nacional e internacional y que está preparando una cosita para vigastro una obra de teatro que además tiene mucho que ver con el día internacional de la mujer y ella es leire juan sí sí es nuestra invitada de hoy nos va a contar este proyecto que ella misma dirige y que está todo elaborado e interpretado por mujeres quédense con nosotros en nuestro tiempo de entrevista hoy nuestro programa se ha llenado de mujeres y eso está muy bien me encanta sobre todo cuando son mujeres que se dedican a la cultura que tienen muchísimo talento y están capitaneadas por una amiga ya de este programa la actriz además de ser docente también de teatro y demás leire juan bienvenida de nuevo hola muy buenas vanessa estoy encantada de estar aquí de nuevo me hace muchísima ilusión y bueno esta vez como actriz pero también me estreno como directora en una obra ya profesional y bueno pues encantadísima de verte de nuevo leire como saben es una vigastro verdense que que lleva muchísimo tiempo ya en el mundo de interpretación ahora además aventura a dirigir una aventura para la redundancia que comparte con estas dos mujeres que tengo conmigo begoña frutos y teresa cerdán bienvenidas también hola qué tal pues cuéntanos leire cuál es esa obra que se estrena ya el próximo viernes en albatera pero bueno que va a visitar muchísimo más lugares cuéntanos bueno es el sábado realmente tuvimos que hacerlo sábado porque aquí mis actrices están triunfando también en madrid y claro teníamos que compaginarlo todo de hecho teresa estrena este viernes también una obra en los luchana en madrid y eso está ensayando en este momento literalmente nos ha atendido unos momentitos pero enseguida tendrá que volver al ensayo así que teresa te lo agradecemos y cuéntanos bueno pues la obra se llama historias de la vagina una adaptación libre que hemos hecho de la obra de yif ensler una obra que bueno ha sido reconocidísima y ha triunfado de manera internacional y que sigue triunfando porque es una obra que se hace muchísimo sobre todo porque lo vamos a hacer en las jornadas contra la violencia de género en albatera que es verdad que es mi cuna el lugar donde me vio nacer y crecer aunque es verdad que llevo muchos años en vigastro y bueno también hay que decir que próximamente para marzo está planteado el traerla aquí a vigastro claro podemos hablar un poquito de los papeles que tiene cada una de tus compañeras teresa cuéntanos tú la primera lo primero ahora que no nos escucha cómo es trabajar con leire como directora y cuéntanos un poco de tu papel es increíble yo estoy contentísima creo que tenemos muchísima comunicación es un grupo muy sano tenemos la suerte de poder comentar en cada momento cómo nos sentimos compartir leire súper comprensiva cada propuesta que haces ella te escucha casi siempre te la compras y o sea si tiene alguna punta que decírtelo también te lo dice pero siempre desde el cariño o sea yo estoy súper contenta con el trato que nos está dando tanto a begoña como a mí creo que como grupo tenemos muchísimo sentido y es que somos tres actrices nacidas del mismo pueblo de la vega baja tope que nos hemos encontrado con un proyecto precioso que creo que es que teníamos que hacer para las mujeres de la vega baja por las mujeres de la vega baja y estamos muy felices los personajes que tengo son una maravilla son distintos monólogos que se que recogieron sobre las vaginas y a mí me encantas todos me encantan todos es una comedia pero también tiene momentos un poco dramáticos es como esta obra es un viaje luego también contamos con una bailarina estupenda que es la que termina de darle sentido a todo a través del baile y la música y creo que es un proyecto muy redondo la verdad teresa hablamos de ese proyecto que estás ensayando ahora mismo en madrid también también pues estoy estrenando una obra de teatro el viernes y los teatros luchana que es aquí donde estoy en el ensayo general que es lo único que tenemos y se llama gordas es una comedia de peso y nada pues a ver si la llevamos también por la vega baja por supuesto ojalá estoy bienvenida por aquí begoña cuéntanos cómo llega cómo llega a ti este proyecto cómo te reúnes con leire y con teresa y decidís llevar adelante estas historias estas historias de la vagina en vuestra versión y vuestra interpretación bueno pues llega a través de leire que la conozco desde hace muchísimos años nosotras compartimos no solamente pueblo sino vocación y además por el teatro y bueno yo he trabajado en varias ocasiones ya con leire lo cual ha sido fantástico nos llevamos no solamente en lo personal sino en lo profesional nos entendemos perfectamente y en cuanto contó conmigo hace unos meses me llamó y me lo dijo dije sí vamos ni me lo pienso lo que no pensaba es que iba a ser un viaje tan emocionante y tan bonito porque sabía que el unirnos las tres iba a ser una cosa muy especial y particular pero no sabía que iba a tener la dimensión tan bonita tan fructífera tan artística y teatral que está teniendo bueno pues esto se llama sinergia esto tiene nombre y es la sinergia de todas estas mujeres que van a hacer una obra fantástica leire que te han hecho muchas flores como directora la experiencia es un grado leire que es lo que tú tenías claro que quería que ibas a hacer como directora y lo que tenías claro que no ibas a hacer porque a lo mejor lo habían hecho contigo y no te había gustado bueno a ver sobre todo lo que yo tenía claro era el camino yo parto de trabajar con laboria con mi compañía y tenemos un camino una filosofía y una forma de hacer muy claras entonces esta obra está abierta a hacerse de mil maneras de hecho se está representando pues de mil y una maneras diferentes yo tenía claro que quería seguir con este hilo conductor que llevamos en nuestra compañía y de esta manera pues dirigirlo como tal y bueno creo que a ver el sábado veremos pero el resultado yo estoy súper contenta con mis actrices es verdad que me han elogiado y me emociono mucho cada vez que que lo que lo escucho porque es que son maravillosas y trabajar con ellas es tan fácil y tan bonito y ha sido un camino y un viaje maravilloso hemos descubierto muchísimo haciendo esta obra juntas y bueno esperamos mostrarla el sábado que a todo el mundo le guste y hablar alta y claramente sobre las vaginas por supuesto que no sea un tabú que al final se está hablando de de mujeres de femineidad y eso siempre es bueno begoña cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto pues llevamos desde en el verano nos pusimos en contacto más o menos y nos lanzó la idea nos lanzó el texto leire lo tenía muy bien configurado en su cabeza y llevamos unos meses con la dificultad añadida y de descubrimiento de ensayar por zoom nos hemos visto pocas veces de forma presencial pero las veces que nos hemos visto el zoom nos ha permitido trabajar de una forma constante rica y buena y a la hora de ponerlo en pie a nivel presencial eso se ha visto en el trabajo se ha sido unir y que todo se ha construido enseguida en poco tiempo se ha construido enseguida y tenía un poco de incertidumbre en relación a yo soy docente también docente de teatro y además he tenido que trabajar con zoom durante los últimos año y medio y realmente no tenía dudas pero tenía esa sensación de inseguridad de guau no vamos a llevar a cabo un proyecto bonito que queremos pero a ver si vamos va a llegar con la suficiente estructura para para que se salga como queremos que salga desde luego sí con toda la certeza ensayamos la semana pasada hace un par de semanas que ensayamos y le decía leire cuando venía en el tren mira es que quiero estrenar mañana ya porque era una sensación de querer hacerlo de que salían cosas de que salían más cosas están muy contentas muy contentas y con muchas ganas de llevar nuestras vaginas a todas las vaginas así es leire que es lo que más nos va a impactar de la obra cuál ha sido tu toque más personal yo creo que lo que más va a impactar es que se hable precisamente abiertamente de esto yo recuerdo cuando era pequeña que creo que los chicos hablaban abiertamente del pene y sin embargo la vagina pues es que no recuerdo ninguna conversación cuando era pequeña de de compartir historias o de oye a ti que te pasa te pasa esto entonces aquí vamos a tener un lugar de encuentro tanto mujeres como hombres porque se puede aprender muchísimo de hecho nosotras hemos aprendido cosas que bueno trabajando en la obra que dijimos madre mía y yo no sabía esto no entonces creo que llevamos desventaja con respecto a los hombres en ese sentido y vamos a encontrar un lugar de de puesta en común de contar historias a veces desde un punto dramático otra vez desde el punto cómico vamos a reír vamos a disfrutar vamos a llorar vamos a pasarlo de todas maneras y sobre todo también quiero hacer mención de que hay un hilo conductor también en la obra que es mediante en la danza tenemos a una bailarina amara hernández que no ha podido estar en la reunión hoy pero que le hubiera encantado y ella bueno es que además aporta un toque de sensibilidad y de fuerza en el escenario que la gente va a disfrutar muchísimo con ello seguro porque elegiste pues esta guinda del pastel en forma de danza porque también mezcla esa sensibilidad que durante la obra creo que es otra forma de comunicación de lenguaje entonces a mí me gusta muchísimo comunicarme con el arte en todas sus disciplinas pues tenemos el teatro tenemos parte audiovisual en la obra también tenemos imagen tenemos danza creo que queremos contarlo desde todas las ramas posibles del arte y cuento con esta bailarina murciana que es maravillosa y que creo que sin ella no hubiera sido lo mismo fíjate qué curioso pues un debut que será este próximo sábado en albatera pues se cierra de todas como habéis mencionado todas desde la vega baja y aparte con una expectación tremenda porque está todo vendido si está todo agotado de hecho salieron las entradas y me contaron que se hicieron colas enormes y que al cabo de poquito tiempo ya estaban todas agotadas para las dos funciones porque vamos a hacer dos ante la expectativa decidimos hacer dos funciones la concejalía de igualdad y servicios sociales nos animó a hacerlo y se han agotado para las dos funciones yo desde aquí me gustaría animar también a otras concejalías a que de otros pueblos de otros municipios a que cuenten con esta obra siempre que lo considere necesario que yo creo que lo es y mucho sobre todo en en esta zona queremos como actrices de la vega baja contar esta historia allá donde donde sea posible yo animo a que nos nos llamen de otros sitios de otros municipios porque realmente es una obra muy necesaria y maravillosa de verdad y bueno es un bigastro para marzo vendremos que me hace también muchísima ilusión contarlo ya que es otra otro de mí de mis lugares favoritos claro por supuesto se da ya con vistas al 8 de marzo el día de la mujer trabajadora begoña que te ha aportado particularmente que has encontrado de original en esta obra porque siempre cuando uno interpreta un personaje una obra siempre algo algo se queda con uno mismo no en este caso que es lo que más te ha gustado de estas historias de la vagina by lady juan pues lo que me ha gustado de todo ha sido reencontrarme con la mujer y reencontrarme conmigo y reencontrarme con aspectos de 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 mí y que extrapolo a todas las mujeres desde la maternidad desde la sexualidad y desde la feminidad eso es lo que más me ha gustado y siento que cuando hablo aunque habla desde un personaje hablo desde un personaje lo hablo con una verdad y con una convicción que necesito decirlo y necesito compartirlo con las mujeres pues ha quedado muy claro y todo eso es lo que cada una de nosotras creo que vamos a sentir también cuando te veamos a ti a leire y a teresa en el escenario en esta magnífica obra pues leire que no te deseamos suerte porque no lo necesitas ya está en el estreno todo vendido como decimos en albatera y muy pronto en distintos municipios y distintas ciudades y esas historias de la vagina que bueno ha sido tu primera aventura oficial como directora de adultos porque ya con los niños ya habías hecho cositas y es verdad que aquí en mi gastro tengo mi escuela que este año contamos también con con niños con jóvenes y también con un grupo de mujeres adultas y es verdad que bueno como directora ya les he dirigido en varias ocasiones pero sí que es verdad que dirigir a actrices con esa trayectoria compañeras mías al fin y al cabo había confianza pero pero bueno para mí suponía también un reto suponía una responsabilidad y lo he disfrutado muchísimo y creo que que como actrices y compañeras son desde lo mejor lo mejor porque claro es que cambia un poco el rol una cosa es compañera y otra cosa ser director y actriz pero me lo han puesto facilísimo de verdad porque todo lo que les decía les comentaba les proponía enseguida lo lo cogía le daban una vuelta pues sí le iré lo proponían proponían cosas ellas y entonces eso es muy fácil porque se genera un ambiente de creación y de trabajo maravilloso que encima con la dificultad de eso de no estar siempre de manera presencial de hacer muchas veces ensayos por zoom pero pero nada muy fácil muy un trabajo muy bonito un viaje de verdad le iré además de lo principal evidentemente en una obra de teatro como es la interpretación hay muchas cosas alrededor en cuanto a escenografía de vestuario y demás quién forma parte de ese equipo que ayuda a que esas historias vean la luz bueno pues a ver la escenografía así que es verdad que es muy sencilla esto lo tenía yo también claro porque hay veces en el que por darle una escenografía muy elocuente muy grande se puede perder lo importante que es el mensaje entonces contamos con una escenografía chiquitita pero muy bonita muy sugerente y con la que vamos a jugar mucho para darle ese toque y aportar a cada uno de los monólogos y de las escenas que allí suceden y por otro lado tenemos un técnico de luces maravilloso que se llama antonio rico ha sido maestro nuestro de teatro aquí en la vega baja vaya y claro cuando supe que íbamos a trabajar en albatera digo es que el que mejor conoce ese teatro y conoce todas las luces el sonido todo es que es antonio entonces no dudé en llamarle para que nos hiciera el sueño de luces que lo está dejando precioso y nada y ahí lo tenemos como técnico también así que entonces estás en familia vamos prácticamente y así se trabaja muy a gusto porque todo lo que uno tiene que decir como lo dice desde el cariño desde el respeto siempre siempre con quien sea lo hago así pero la otra persona también lo recibe de esa manera y hay un entendimiento muy bueno se trabaja como en familia estuvieras trabajando con la familia y eso se nota y eso se nota pues lo vamos a notar este fin de semana este sábado en albatera ya para marzo bigastro seguro y todos esos teatros que irán recibiendo estas historias de la vagina dirigida por leire juan begoña leire muchísimas gracias por estar con nosotros que estas historias pasen por muchísimos teatros y tengamos la suerte de veros en directo muy muy prontito muchísimas gracias gracias a ti vanesa por darnos este espacio para contar y para vamos mostrar nuestras historias de la vagina que queremos llevarlas a todos los sitios que sean posibles gracias a ti siempre esta es vuestra casa hasta pronto adiós gracias nos vamos sin más a conocer las noticias más destacadas de nuestro programa de hoy el ayuntamiento de pilar de la horadada organiza la campaña stop sida con motivo del día mundial de la lucha contra el sida será el miércoles 1 de diciembre de 10 de la mañana a una del mediodía en la plaza de la iglesia contaremos con mesa informativa paneles informativos reparto de preservativos y fotocall para el recuerdo además de un lazo participativo deja tu mensaje tú decides lo que compartes campaña stop sida 1 de diciembre plaza de la iglesia de 10 a 1 este fin de semana tiene lugar la vejésima feria provincial de perdiz con reclamo en pilar de la horadada la inauguración será el viernes 26 a las 6 de la tarde en el parque remundo benedicto en la carpa municipal la avenida felipe sexto el horario para los días 26 27 y 28 de noviembre será el viernes de 5 a 8 el sábado de 9 a 8 y el domingo de 9 a 2 el acto institucional será a las 12 del domingo 28 de octubre organiza como siempre el club de caza la peña y colabora el ayuntamiento de pilar de la horadada y la delegación provincial de caza de alicante y en san pedro del pinatar este fin de semana mingo vuelve con una divertida propuesta para los más pequeños una expedición arqueológica donde descubrirán la técnica para construir su propio mosaico será el 28 de noviembre a las 10 de la mañana en el yacimiento romano de la raya inscripción previa en el correo electrónico turismo arroba san pedro del pinatar punto es o en el 968 18 23 01 aforo máximo 50 personas expedición arqueológica donde descubriremos las técnicas del mosaico y junto a mingo construiremos el nuestro para llevarlo de recuerdo próximo 28 de noviembre a las 10 de la mañana ruteando con bingo y san javier esta semana ha presentado el programa de sus fiestas patronales que se recuperan por fin este año san javier recupera sus fiestas en honor a san francisco javier con un programa condicionado por la pandemia que no le aviso de posibles modificaciones y las condiciones sanitarias lo impusieran según la evolución de los indicadores la música el deporte la gastronomía y la tradición están muy presentes en el programa que arranca el 26 de noviembre con el pregón de salomón ribera coordinador médico del centro de atención primaria de san javier hasta su jubilación y se prolongarán hasta el 8 de diciembre el pregón con el que este año se ha querido tener presente a los profesionales de la sanidad en el municipio pasará del balcón del ayuntamiento a la carpa del recinto ferial en previsión de lluvias y con el fin de garantizar una mayor seguridad mediante el control de acceso el viernes también arranca el décimo tercero ride de la tapa y el cóctel con tapa y bebida por 250 euros y cóctel por 3 euros en la hostelería local hasta el 6 de diciembre el sábado 27 de noviembre día de las peñas a las 10 de la noche se entregarán los títulos de este año de como siempre marinero campesino y pirata del año con los que se reconoce la labor de vecinos o entidades del municipio en los ámbitos de tierra mar y sociedad y que han recaído en el villarista de san javier juan david zapata como pirata el vivero a la 30 como campesino y el piragüista local alejandro agüera como marinero el programa de fiestas se mantiene la exaltación de la gastronomía local así como la degustación de pastel de cierva el domingo 5 de diciembre y como novedad organizado una sesión de cine en la carpa municipal el domingo 28 de noviembre incluyendo una parte un importante apartado musical con actuaciones como de las de celtas cortos el 5 de diciembre medina azara el 6 de diciembre entre otros grupos el cartel musical incluye varios conciertos tributo como el de fitipaldis tito de fitipaldis nino bravo y rafael con luis muñoz el en todo el loco con de locos el concierto siempre camilo o traga jarabe un tributo a jarabe de palo de pao donese este concierto será a beneficio de la asociación española contra el cáncer el 7 de diciembre en el recinto ferial el 6 de diciembre se celebra una noche de leyendas con conciertos desde la una del mediodía al aire libre en el recinto ferial con grupos locales como canelaje aparatus y power band para acabar a las 10 de la noche con el de medina azara el día del santo 3 de diciembre no faltará el tradicional concierto de la banda de la academia general del aire con la participación de la coral estela maris biorc en la plaza de españa con la procesión con la imagen del santo como ven un programa lleno de actividades que ya pueden consultar en la web del ayuntamiento de san javier no nos olvidamos que hoy 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género mañana daremos buena cuenta de todos los actos y lecturas de manifiesto que hoy tienen lugar en los diferentes municipios de la vega baja y del mar menor todo ello para intentar contribuir a que se elimine esta violencia contra las mujeres ya saben que está a disposición de todos los ciudadanos especialmente de estas personas que sufren maltrato el teléfono 016 donde hay mucho más que información hay un apoyo y una guía para esas personas que se encuentran en esta situación de violencia de género o bien son testigos de cómo otras personas ejercen esta violencia sobre mujeres 016 es el teléfono de atención a las víctimas y a su entorno y hoy se conmemora el día internacional contra la violencia de género ni una más el ayuntamiento de dolores organiza el segundo foro joven dolores 2021 organizado por la concejalía de juventud el segundo foro joven nos espera el viernes 26 de noviembre en la casa de cultura de dolores de 6 a 9 tendremos a tu disposición un espacio de participación con itinerarios formativos y laborales nuevas tecnologías aplicadas al mundo laboral y académico talleres prácticos como elabora tu currículum firma digital plataformas online para solicitar becas hacer matrículas información sobre carreras y además propuestas de ocio debate juvenil y al finalizar pues un piscol abis inscríbete en el 667 54 45 50 en este vídeo os lo explican perfectamente si tienes entre 2 y 30 años esto te interesa este día 27 de noviembre a las 7 de la tarde se celebrará el segundo foro joven en la planta baja del centro cultural de dolores para charlar sobre qué queremos hacer los jóvenes los fines de semana festivos días especiales o también cuando no queremos seguir estudiando o si sí que queremos seguir estudiando necesitamos algún tipo de información sobre horarios de autobuses carreras formulario becas etcétera 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 y además si vienes entrarás en el sorteo para dos entradas para los cursos ¡Gracias! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Nuria Martínez, dietista-nutricionista y estamos en mi sección de detectives de supermercados, como cada semana. El producto que he elegido esta semana ha sido esta macedonia de verduras que, bueno, a veces vemos conservadas en los supermercados de verduras, de pescado y, bueno, pues cabe la duda si realmente son saludables o parece que al verlos envasados como que nos dan que pensar. Una vez que he analizado los ingredientes y la composición de esta conserva, podemos decir que es una alternativa bastante buena para tener en casa. Son de esos fondos de armario que yo siempre comento mucho en consulta, ya que pues a veces el tema de conversaciones que por falta de tiempo, es que se me hace muy tarde para preparar la cena, es que el tiempo, el tiempo, el tiempo siempre es lo que solemos comentar. Entonces, pues puede ser una alternativa muy buena como opción fácil y rápida a la hora de preparar mi cena, porque ya tengo mis vegetales listos cortados y simplemente para calentar, listos para consumir y simplemente lo acompañaría con alguna proteína, alguna cosita más por ahí y tendría mi cena completa. Un poquito de huevo cocido, algún huevo a la plancha, unas sardinas, alguna lata de caballa, un poquito de queso fresco... Opciones así que son muy rápidas, simplemente destapar un par de latas y un par de cositas y tendríamos nuestra cena lista y resuelta. Ideal para toda la gente de casa, toda la familia perfectamente alimentada. Son alternativas que son interesantes consumir o tener en casa, pues eso, para los días de prisa, para cuando falta un poquito ese tiempo y nos lo ponemos un poquito fácil para poder comer rico y saludable. Que a veces pensamos que para comer saludable se lleva mucho tiempo y teniendo este tipo de opciones, pues agilizamos un poquito a la hora de preparar ese plato o esa cena o como guarnición de cualquier otra comida, ya que ahora pues es cierto que apetecen cositas más calientes, ¿no? A veces la ensalada pues es como que se rechaza cuando hace ya más fresco, más frío, las noches son más heladas, nos apetecen vegetales más calientes y estas opciones de este tipo pueden ser alternativas muy buenas, tanto conservas en tarra de cristal, congeladas, en fin, son opciones que pueden ser muy interesantes tener en casa como fondo de armario. De esta manera mejoramos nuestra cesta de la compra y tenemos nuestras alternativas y nuestro salvavidas siempre para cualquier momento así un poquito de más prisa. Por lo tanto le daríamos ese acto, espero que os haya gustado y cualquier cosita podéis mandarme cualquier sugerencia de producto que queréis que analicemos pues por mis redes sociales, por WhatsApp, estoy totalmente disponible en ese sentido. De esa manera pues aprendemos juntos y descubrimos alimentos que son interesantes tener en casa o que algunos recomendamos no comprarlos de forma muy habitual. Espero que os haya gustado, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Bien pues hasta aquí nuestro programa, esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros regresamos próximamente como siempre en una nueva edición de este de cerca en Abatel Televisión. Gracias por estar ahí.